Suscriptores del Mochilero 1413, pues miren, en esta bonita mañana, bendiciones a ustedes. Me encuentro con el profesor Orlando Granados, quien es el director de este centro educativo, como se llama Álvaro Contreras. Profesor, en primer lugar, gracias por recibirnos, por su gentileza. Y conocer un poco, cuéntenme, en primer lugar, un resumen de lo que fue el mes de nuestra independencia patria, que culminó el 28 con un desfile. Yo estuve presente. Buenos días, profesor. Muy buenos días, Naum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Encantado de saludarte. Un gusto tenerlo aquí en nuestro centro educativo. Créanme que siempre nos hace falta la visita suya. Muchas gracias. Ya que a través de sus potentes canales, pues podemos informar, ¿verdad?, al pueblo que nos ve y nos escucha, ¿verdad?, a través de su potente canal, para que ellos se den cuenta del acontecer, ¿verdad?, diario en nuestro centro educativo. Y no solo la comunidad circo vecina, porque yo pienso que su canal, pues llega hasta lugares fuera de nuestras tierras patrias, ¿verdad?, excelente, Naum. Pues, respecto a la pregunta que me hace del mes de las fiestas patrias, ¿verdad?, que ya prácticamente ya hace como 12, 14, 12 días aproximadamente que lo culminamos, ¿verdad?, el 28 de septiembre, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirle que este mes patrio, pues fue muy importante, ¿verdad?, no solo aquí para nuestro centro educativo ni para nuestra comunidad, sino para toda nuestra querida patria de Honduras, ya que estamos celebrando el cumpleaños, ¿verdad?, el aniversario de nuestra patria de Honduras, que celebrando los 202 años, ¿verdad?, de participación política, histórica, ética y cultural, ¿verdad?, que vivió, ¿verdad?, nuestro país en los tiempos pasados. Y que en esa fecha importante del 15 de septiembre, que celebramos la independencia patria, ¿verdad?, la independencia de las naciones con las cuales nuestro país, ¿verdad?, y las demás naciones centroamericanas, pues, estaban sometidas, ¿verdad?, a ese régimen. Pero gracias a Dios, pues, Nahum, nos logramos, celebramos esa fecha histórica, ¿verdad?, nada más la celebramos, aunque la realidad, como yo le digo a la comunidad y al pueblo en general, nosotros siempre seguimos dependiendo, Nahum, de las otras naciones, ¿verdad?, económicamente seguimos dependiendo, ¿verdad?, pero primero Dios, ¿verdad?, con la fe puesta en Dios, ¿verdad?, y las futuras generaciones, que como dijo Francisco Morazán, ¿verdad?, que los llamados a sacar a nuestra patria adelante, adelante de la desgracia que se encuentra en la juventud, ¿verdad?, y la niñez, ¿verdad?, sobre todo. Somos únicos, ¿verdad?, con los consejos y la escuela que nosotros demos en los hogares y en los centros educativos, en las iglesias, ¿verdad?, y también pienso yo de que vamos a colaborar bastante para que nuestra querida patria Honduras sea otra. Así es, profesor Orlando, la verdad es que es un buen mensaje para la juventud y para la población en general, por lo importante que la primera escuela es el hogar, donde verdaderamente se cultivan valores morales, espirituales. La escuela es parte importante en el sector educativo, ¿verdad? Así es, correcto, sí. No, y yo siempre he dicho en la honda que la escuela es el primer hogar, los padres de familia somos los primeros maestros. Ya aquí en el centro educativo nosotros los maestros venimos a convertirnos en unos segundos padres y la escuela es su segundo hogar. Exacto. A continuar esa educación que se ha iniciado en los hogares, ¿verdad?, y también las iglesias y la población en general tenemos que desempeñar un papel fundamental con nuestros niños y con la juventud. Sí, queremos pensar en un buen futuro para nuestra querida patria Honduras. Ahora hablemos un poco acerca de este centro educativo, que es una insignia verdaderamente, porque aquí se han formado jóvenes que hoy representan en diferentes organizaciones, instituciones a nivel de Honduras. ¿Cómo estuvo las actividades? ¿Cómo fue el involucramiento de los padres de familia, de los maestros y, por supuesto, los alumnos? Así es. Sí, excelente, Nahum, ver aquí en nuestro centro educativo los maestros, pues yo siempre los he admirado porque aquí se trabaja, Nahum, aquí no se pierde tiempo. Los niños puntuales en la clase, ¿verdad?, los padres de familia, pues, muy colaborativos también con la educación de sus hijos. Nos colaboran en todas las actividades, con la merienda escolar, ellos están al día con los niños preparando la merienda escolar. En sí, para decirle todo, aquí trabajamos lo que es el trimunio, ¿verdad?, maestro, alumno y padre de familia, que es muy fundamental, ¿verdad?, para que la educación, pues, sea un éxito, ¿verdad?, porque si uno de nosotros falla, entonces la educación no tiene éxito. Pero gracias a Dios, Nahum, aquí se trabaja bien, tanto alumnos, maestros y padres de familia. Y eso es bien importante para que la educación tenga éxito. Sabemos, querido maestro, de que ya faltan pocos días para que concluya el año educativo y verdaderamente hay una evaluación donde verdaderamente los niños pasan a los exámenes, luego el proceso de ustedes. ¿Cómo están los ánimos? Porque es un trabajo bastante difícil, ¿verdad?, porque tienen que ir evaluando ya los ciclos a concluir en noviembre. Así es, muy importante la pregunta. Mire, durante el año nosotros hacemos evaluaciones continuas. La hacemos cada bimestre o trimestralmente, pero al alumno se le evalúa diariamente. La evaluación es continua, ¿verdad?, como se dice. A veces tan solo con hacer una pregunta, con observar al alumno, estamos evaluando, ¿verdad?, el comportamiento y el aprendizaje de ellos. Pero aquí lo importante es la dedicación del alumno, ¿verdad?, y también el esmero del padre por motivar al alumno a que dedique la mayor parte de su tiempo al estudio y a las tareas escolares, que es un deber de nosotros los docentes también, ¿verdad? Pues gracias a Dios, Nahum, ya el año, pues ya estamos ya por terminarlo. Prácticamente estábamos haciendo la cuenta que nos falta ahí como un mes. Pero si a este mes le sacamos los sábados y domingos, prácticamente, pues nos viene quedando ya aproximadamente de unos 26 días, aproximadamente. Ahora, nosotros, el personal docente y administrativo, pues siempre nos quedamos, ¿verdad?, trabajando con la elaboración de los cuadros estadísticos, los certificados, ¿verdad?, pasando notas a los libros, ¿verdad?, haciendo resúmenes. Nosotros culminamos nuestras labores educativas y administrativas hasta el 30 de noviembre, que ya venimos a entregar el producto sacado de todo este trabajo durante este año, dentro de todo el año lectivo. Es que esto de la educación, Nahum, yo siempre lo veo como una empresa. Lo compara a veces como cuando el agricultor va a sembrar el grano de maíz y el grano de frijol, que empieza a cultivarlo y a cuidarlo hasta que al final, pues, es, saca la cosecha, ¿verdad?, y dice seleccionar lo mejor, el mejor producto, ¿verdad? Así es en la educación también, ¿verdad? Empezamos a cultivar la educación desde la niñez hasta que llega ya hasta su último año, desde el inicio hasta el final del año. Y al final del año nosotros vemos el buen producto que sacamos, ¿verdad?, siempre en todo es así. Hay una selección de productos, ¿verdad?, y el objetivo de nosotros como docentes es sacar el mejor producto y también como padres de familia, ¿verdad?, tener a nuestros mejores hijos para que el día de mañana, pues, ellos vengan porque son el futuro de las futuras generaciones, ¿verdad?, que vienen. Ya nosotros, ya nosotros, como dicen los viejos, ya vamos para allá, pero quedan ellos, ¿verdad?, que hay que trabajar por ellos. Mire, interesante, verdaderamente, pues, conversar con un gran maestro, varios años ya de la docencia, ¿verdad? Sí, fíjese, naón, que por la gracia de Dios tengo ya casi 36 años. 36 años, oiga, bien. Meto ya de estar ya sirviéndole al Estado, educándole a los niños, güey. O sea que ya viene el proceso de jubilación, ¿verdad? De jubilación. Ya solo me falta un año con la ley vieja. Ajá, con la ley. Si doña Chimara nos aprueba la reforma, pues nos vamos antes. Una pregunta. Después de jubilado, ¿qué va a hacer el maestro? En primer lugar, porque hay emprendimiento, ¿verdad?, pero ya el costumbre, verdaderamente, de estar en una aula con jóvenes y niños, pues es bastante nostálgico, ¿verdad? Así es, naón. Mire, que es bien importante la pregunta que usted me hace. Mire, la realidad es que uno se ha acostumbrado tanto a la educación, ¿verdad?, a lo que es la enseñanza de los niños, a llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y déjeme decirle que me va a hacer falta, me va a hacer falta mucho siempre seguir trabajando con los niños, porque es en algo que uno ha permanecido la mayor parte de su tiempo. Uno ha dejado la juventud en los centros educativos, pero también tenemos una familia nosotros que atender en nuestros hogares, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿verdad? Que también por una parte de tiempo, en este largo trayecto que hemos tenido de la vida en el ministerio, hemos descuidado también bastante a nuestra familia. No es como estar ya todos los días con ellos, pero primero Dios, Dios nos sigue alargando la vida para permanecer un tiempo con nuestras familias. Dedicar un tiempo a nuestro Dios también, pero sobre todo, que es lo más importante de nuestra vida, ¿verdad?, Y el tiempo, pues, yo tengo mis pedacitos de finca, creo que me va a hacer falta mucho. ¿Cómo se llama, profesora? Mira, la verdad es que hay muchos temas importantes de conversar con el profesor Orlando, una persona muy querida, la conocemos desde hace años, y verdaderamente, pues, es digno a través del mochilero 1413, que nos ven en diferentes partes del mundo, congratularnos con el éxito de la palabra, Y, sobre todo, el mensaje muy positivo. No nos alejemos de Dios, aparte de lo material, pues, lo importante es lo positivo de ser nosotros hoy, ¿verdad? Así que lo felicito, profesor, en primer lugar, porque este canal, que se llama Mochilero 1413, Lo que es parte de la personalidad de mucha gente, y verdaderamente, a veces, le entregan un ramo de flores, le hacen un homenaje, cuando ya uno muere, ¿verdad? Pero, ¿por qué cuando estamos en vivo, no le dicen, profesor, lo felicito, ¿verdad? Muchas gracias, no, eso es lo correcto, no, comúnmente, como usted dice, ya cuando la persona muere, ya empezamos a exaltarla, decirle, que bueno era, cuánta falta nos va a hacer, pero el mejor homenaje, hay que hacerlo en vida, en vida, es que lo merecen las personas. Repito, Mochilero 1413. Así es, un aplauso para el maestro, un gran docente, que ha elaborado en diferentes instituciones educativas, aquí en Honduras, y hoy, he tenido la oportunidad y el placer de que ustedes conozcan la expresión, porque todos somos parte de nuestro medio, y es interesante que ustedes conozcan. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, muchas gracias, Nadón. Que Dios me lo bendiga y que siga adelante, que Dios le siga dando fuerza, sobre todo, para que siga siempre emprendiendo este trabajo tan importante de dar a conocer las historias, el pensar y sentir la de cada persona y cada pueblo. Muy importante, Nadón. Un programa muy visto, muy apreciado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, por decírselo así. O sea que ya lo vio, ¿verdad? Bueno, ya vio nuestro canal. Qué bueno, profesor. Y eso me alegra muchísimo de que ustedes hayan atrás de la pantalla observado en cualquier país las expresiones de personas que han hecho algo por nuestro país, Honduras.